¡Todo listo! ¡Iniciamos! ¡Primer asalto! ¡Todo listo! ¡Vamos! 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 10 segundos. Suena la campana, finaliza el primer asalto. ¡Vamos! 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 ¡Fuera seco! ¡Vamos! 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 ¡Esparcó, vamo! ¡Sí, los demás! ¡Vamos! 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 Diez segundos. Diez segundos. Suena la campana, finaliza el tercer asalto. Así que nos preparamos para el cuarto y último asalto de este combate. Esta vez, de que des�� olmayas, dirásنا a modo si afirmo de ocho y último asalto de este combate y lo que hicieron, de que ojuerta los dobles enрим�enado por el cuarto y último asalto de esta monta, vela salta el sistemático que se pero Buffalo lo deje, Fuera seco Fuera seco Cuarto y último asalto 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Denny! ¡Vamos, Denny! ¡Vamos! ¡Vamos, Denny! ¡Vamos, Denny! ¡Vamos, Denny! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!